No es que no nos atrevamos porque las cosas son difíciles, simplemente las hacemos difíciles debido a que no nos atrevemos. Seneca. Nuestro tema de hoy, supera tus inseguridades, segunda parte. Y es muy importante que tengas a la mano algo en que escribir, porque vas a empezar a escribir todos los valores, virtudes, competencias y habilidades que tengas. Todas esas que te han llevado a lograr tus objetivos hasta el día de hoy. La gente insegura generalmente olvida todos estos puntos positivos. Así es que si eres una de estas personas que les está costando trabajo sacar todas estas cualidades, acércate a una persona a la que estimes, a la que admires y que también pueda ser de tu confianza para que te haga ver todo lo positivo que puedas tú estar por allí evadiendo. Pregúntale directamente, oye, ¿cuáles cualidades, cuáles virtudes ves en mí? Te vas a sorprender de lo que te van a decir. Otro punto importante es, ten sentido del humor. La gente que tiene mucha inseguridad generalmente es atacada, menospreciada, ridiculizada. Cuando tú te equivoques, ríete de tus equivocaciones, rompe el hielo, haz que la gente se ría contigo y no de ti. Y también haz lo mismo con otras personas que veas que se les está dificultando el hecho de ser seguros. Seguros, ríanse, tengan sentido del humor. Punto importante, cualquier opinión positiva, comentario positivo hacia tu persona, acéptalo y agradecelo. Eso también es clave para tu seguridad. Si alguna persona se está acercando a ti para decirte qué es lo positivo que veo, qué bien se te ve ese corte de pelo, esa ropa que tienes o algún logro, agradecele. Y otro punto importante es, si tú vas por la vida y ves, percibes, que la gente con su comunicación verbal o no verbal puede estar generando una impresión de inseguridad, aprende por reflejo. Primero, todas esas cualidades de seguridad que veas en los demás, empiézalas a desarrollar en ti si lo crees positivo. Y todas esas cualidades que te ayuden a desarrollar de manera más positiva tus metas. Y por último, acuérdate que si quieres hacer una contabilidad de tu vida, no nada más contabilices todas las cosas buenas que has hecho y todas las cosas malas que has hecho, sino que también tomes en cuenta todas las cosas que has dejado de lograr debido a tu inseguridad. Yo soy Gloria Ingrace y nos vemos en la próxima.